Bésame otra vez Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente Bésame, yo puedo sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Bésame, yo puedo sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente en ese cuero Bésame la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Dos labios tienen Sup rojo es secreto Yo beso y beso Y no lo encuentro Un beso suave Es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besa un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, suave Suave, besa Suave, besa ... ... و النفس البشرية في الماضي القريب و الماضي الطيب مع المبدع صاحب هذه اللمة الجميلة و الشمل الرائع والذي جمع قيم مقامات من المجتمع المصري بصفة عامة و الشرق وبصفة خاصة والذي يأبى القدور ويأبى الجلوس على المنصة دائما الأزباع هم الظوام لا يتباهون بأي كرسي أو منصر بل يتباه بما أعطاه الله en el mundo Gracias. 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 Gracias.